Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y comparto el punto contigo, por eso mismo he dicho que el objetivo no tiene que ser primero en la venta, sino otra cosa. Haciendo un servicio adicional. Exacto. y a lo mejor me interesa buscar dónde están las tiendas más cercanas de casa de libro. de casa de libro. Exacto. o información o la lectura en el iPhone se hace más fácil o mejor que en el web adaptada. No lo sé, insisto que es lo que comparto, creo que tienes que tener un servicio adicional y darle un toque de algo. Esa diferenciación. la diferenciación de nosotros es la localización, por eso que muy bien ha dado una disponibilidad y que sea fácil en tres textos de reservar porque eso es lo que busca en la fila el usuario pero el servicio que da... No os perdonad, pero yo he claro, de tener el modelo que no se dio, desde luego no ofrezco ningún servicio adicional salvo el que quiero que tengas la misma visibilidad de las prendas que tienes en las prendas o los productos en el site, pero no estoy apreciando nada ¿Pero le hacéis un push, por ejemplo, cuando hay una nueva marca? No especialmente ¿Eso, por ejemplo, yo sé que para otras marcas de la competencia lo hace? B2C, ese es el enfoque B2C que tiene Yo sí que lo tengo como opción y es verdad que a veces lo utilizo para produccionar mis promociones antes lo hablábamos, los Winter Camp o los Summer Camp que es como un campamento de rebajas pero si no para las marcas, no tratamos por igual en principio a todas Nuestro caso es un poco más, quizá más específico por ejemplo, si estoy de acuerdo con María bueno, y con Ángel, realmente es un poco de lógica dependiendo del modelo de negocio te va a marcar que Lina no tenga todavía su app es un poco... ¡Qué dramático! Te vamos a apoyar Les va a matar Les va a matar Les va a matar, no puedes traer al que te pego Borradlo de la grabación Una pregunta Perdóname Entonces, el porcentaje de tráfico que viene de mobile un poco es lo que te da la medida de cuán urgente o cuán preocupante Bueno, sí en cuanto a la urgencia, obviamente porque está ahí quemando pero también mucho, o fundamentalmente el modelo de negocio En nuestro caso, pensamos más bien en multi-app Tenemos unos consumos de nuestros productos fundamentalmente, que a veces se producen una o dos veces en la vida No es habitual pero por otro lado, también tenemos una masa de clientes bastante fans de la marca del picolaje, del acondicionamiento del hogar En nuestra tarjeta, ronda ya los dos millones de socios Pues es verdad que hay un potencial enorme de gente que querrá llevar Sabemos que querrá llevar el app porque Leroy Merlí lo quiere a un golpe de dedo Pero pensamos también en multi-app porque hay veces que necesitaremos aplicaciones mucho más ricas para proyectos concretos diseñarte una cocina, diseñarte un baño y demás No estará en el app general porque además, si no, crearemos seguramente un monstruo pero intentaremos proporcionar esa experiencia porque mucha gente lo va a demandar Entonces sí, es una situación distinta a otros sectores La verdad es que ahí nos marca totalmente la estrella Pasamos a, si queréis, a un subpróximo programa A nivel visitario, si no, si no lo has visto durante este año, no realmente en Facebook o en los medios sociales ha sido precisamente la descarga de apps O sea, ahora mismo, si queríamos escoger dónde están invirtiendo más los alumnos antes, es en esa parte Incluso el propio Facebook ha sacado un formato en el que tú únicamente pagas por la descarga y la instalación de esa aplicación Lo único porque... ahora que se terminaba el tema pero por añadir un poco... por esta visibilidad que tenemos nosotros por parte de los principales anuncios y es que están enfocándose sobre todo a la descarga Incluso a nivel de Estados Unidos el único programa ha sacado ese formato para facilitarle cargar al usuario que anunciarte solo tenga que pagar por eso Aquí una última matización. Básicamente, en el caso de los anunciantes que llevan más tiempo trabajando en las aplicaciones, yo por ejemplo la pregunta es, Facebook, ¿qué os parece como canal para promocionar la instalación de aplicaciones? Yo creo que es que no tiene ninguna competencia. O sea, cualquiera que haya visto en Facebook un anuncio de instalarte una aplicación, ya está, está llenando todo dispositivo. O sea, no hay nada parecido. Es súper fácil, se mide exactamente las instalaciones, no los clics. O sea, creo que no hay competencia. Pero también para que veáis un poco hacia dónde van las cosas. Amazon, por ejemplo, lleva desde hace mucho tiempo publicitando en Facebook y lo que está buscando es la instalación de su aplicación. Pero también es verdad que la propia plataforma ha evolucionado y a mí no solo me interesa que la gente se instale en la aplicación, porque si se instalan en la aplicación y no la usan, no he hecho ningún avance. Lo siguiente, que se puede hacer también en Facebook, que lo llaman el Deep Linking, básicamente, y que lo está haciendo ahora Amazon, es ya no hago un anuncio donde le digo a la gente, instálate la aplicación. Lo que pone es Harry Potter, llévate todos los libros al 15% de descuento. Y el botón ya no se llama instalar, se llama compra. Cuando yo hago clic desde la anuncio, lo que hace es que se abre la aplicación exactamente por el sitio donde voy a comprar los libros de Harry Potter. Luego, no solo estoy potenciando, que es instalar en la aplicación, lo que estoy potenciando es que la use, ¿vale? Que son dos estrategias distintas, complementarias. Entonces, yo creo que esa capacidad realmente hoy es imposible tenerla en ningún otro canal. No, comparto lo que dicen Adolfo y Costa. Creo que en el caso de mobile para campañas de descarga habrá que ver el tipo de usuario, el tipo de campaña, pero probablemente Facebook sea un soporte incluso mejor que Google. Además de lo que comentaste, las capacidades de segmentación son petales. Te permite afinar mucho el target, excluir a los que ya tienen A, etc. Y después, nosotros también hacemos un esfuerzo grande en los canales orgánicos, ¿no? Conseguir descarga a través de nuestros puestos canales. Es decir, hicimos una inversión importante en aumentar la base de datos. No replicar esa inversión para ahora conseguir que se descargue en App, sino utilizar los cámaros orgánicos. Ya sea las páginas de fans en Facebook, las newsletters, la web, todos los canales Twitter también, los que tenemos a disposición, para hacer que los propios usuarios usen App. Y estas descargas orgánicas nos permiten también crecer en lo que son los stores de Apple y el de Google Play, que también son dos canales gratuitos donde se pueden hacer estrategias para crecer en el ranking y traen descargas orgánicas. Cada posición que se crece en el ranking de Apple o de Google Play te garantiza más volumen de descargas y costes. Me está buscando ahora mismo en Facebook. ¿Te acuerdas, Karina? En la semana pasada hay unos resultados de Facebook. ¿Cuánto había subido en publicidad? En 2000 o en 2000, ¿no? Había una subida muy grande y el 53% de esa subida venía a publicidad en el móvil. Es decir, que lo que estáis aquí contando ahora supongo que tiene que ir bien porque si esta gente, aparte de eso, porque ha subido muchísimo la facturación el último trimestre, 2012, 2013, el 53% venía por la publicidad, que muchos somos escépticos en el móvil, por lo que yo les decía al principio, pero por eso se ve y sin embargo esta gente no está logrando que la inversión vaya por ahí, ¿no? Bueno, tiene un poco de ver con lo que estáis contando, ¿no? Por eso está buscando un malo tipo de... ha sacado antes. Bueno, seguimos entonces con el próximo blog, que se nos importa, ¿no? Que también va a seguir ya por esta vía, en el tema de redes sociales, que estamos hablando ahora de Facebook, ¿no? E-commerce y redes sociales, el matrimonio vía de arriba, ¿no? Pues aquí la pregunta que tenemos en el guión que tenéis ahí delante. La vez sociales se han convertido en la segunda piel de nuevo consumidor 2.0, ¿quién no las lleva? ¿Quién no las usa? Y eso se deja votado también en el e-commerce, ¿no? Que es cada vez más social. Entonces, ¿creéis que son las redes sociales los centros comerciales del futuro? ¿Hay que estar ahí con narices y hay que estar ahí para llegar a este consumidor? Venga, el que quiera, el que quiera, porque ya hablan menos. Yo creo que sí que hay que estar en las redes sociales, en nuestro caso no nos está funcionando que la red social lleve tráfico a la página y convierta y la gente acabe apostando. Para nosotros es muy buena, hay que estar porque crece tu marca, porque está visible, porque consigues conocer mejor a tus usuarios, estableces una comunicación bidireccional con ellos, te dan mucha información de cómo luego adaptar tu estrategia de negocio, pero nosotros no rematamos las apuestas a través de redes sociales. Y no estáis tan contentos en ese sentido, que no es lo que nos gustaría ahora que cambias. La conclusión no es que no haya que estar en las redes sociales, tenemos que estar en las redes sociales, pero para nosotros no es el supermercado. A lo mejor no sé si tanto como centro comercial, pero como escaparate, que tienes que estar como una gran valla y sobre todo lo que decíamos antes, en cuanto a la marca que aporta valor añadido, que impulsa a los consumidores, a la gente a interactuar, a hablar de ello. No solo cómpralo, sino, mira, has visto Leroy Merlin, a lo mejor me aportaría mucho más a que puedo interactuar, sacar una foto y diseñar mi cocina, que solo compra la encimera. Sí que tiene que ser un poco más ese modelo de relación y que te impulse a que yo hable de la marca y se lo recomiende a mis conocidos y que le aporte valor, que si no, pues no hablaría de ello. Sí, vamos por ahí. Realmente tampoco vemos una relación causa-efecto directa entre Facebook y las ventas, lo hay, pero nuestro planteamiento en social va más por generar un engagement con la marca, por participar, por divulgar, por lo que creas, enseñarlo y al final acaba generando un sentimiento hacia la marca, más que una fuente de comercio y más de, bueno, pues como se está poniendo Facebook y dice, bueno, exactamente cómo voy a conseguir contactar a mis fans, si esto se ha convertido casi en un broker y si no le echo monedas constantemente es imposible tener un alcance suficiente y, bueno, nosotros estamos contentos con nuestros niveles de interacción y demás, pero desde luego no hay fomento. Esa es una noticia que damos eso, tía, ¿no? Está habiendo aquí 38% de las empresas activas en Facebook aumenta la operación, así que... Algo a hablar, ¿no? Algo a hablar. Tampoco a hablar. Bueno, quiero vuestra experiencia, esto es lo que publicamos en los medios, que son estudios que llevan y aquí estáis vosotros en la mesa. Lo que has dado antes de que Facebook aumenta la facturación en el último trimestre de 2013, es que no te da facturación. O sea, no sé qué pasa en el futuro, pero ahora mismo el bajón que ha pagado, lo que decía Luis, el bajón que ha pegado el alcance de las publicaciones en Facebook es tan bestia que o paga, o no sirve para nada. Evidentemente, yo no creo que el futuro vaya por pagar, aunque ahora creo que por dónde nos llega Facebook, pero hasta que no readaptes tu estrategia de contenidos, si quieres aparecer y tienes que pagar. Yo creo que las redes sociales van a ser muchas cosas en el futuro, ¿no? Van a ser centro comercial, van a ser centro de juegos, van a ser un lugar de atención al cliente, bueno, ya lo están siendo. ¿Canal de venta directa? No lo sé. Yo creo que tiene limitaciones y tiene que ver, en nuestro caso, por ejemplo, porque no toda la venta es online, entonces hay mucha gente que llega a redes sociales de una oferta o ve una, es día de socio y no compra online, sino que se va a tienda y eso es difícil de medir. Pero también tiene, o sea, si tenemos 25.000 fans en Facebook y subimos una oferta y la ve el 10%, al final tu audiencia es bastante más limitada que otros canales, o sea, tiene que ver con muchas cosas y luego que las redes sociales tienen mucho de lugar lúdico, de lugar de información que no es necesariamente la compra. Entonces, bueno, sinceramente no sé muy bien cómo será el futuro en cuanto a venta en redes sociales. Bueno, sí, es verdad que, hablando de mi caso, creo que hay también seguramente buenos presupuestos de marketing aquí en la mesa. Muchas veces, comparado con la televisión, comparado con una generación de tráfico de miles, decenas de miles de clientes a las tiendas, cuando empezamos también a trabajar en las redes sociales, de alguna forma lo comparas con eso. Y bueno, no me funciona. Bueno, pues tendríamos que ver quizás si es por un tema de con qué otras acciones y otros volúmenes de inversión te comparas o también tu modelo de negocio. Porque sí es verdad que muchas veces ves pequeñas empresas que dicen, bueno, es que Facebook les va o las redes sociales van como anillo al dedo. Pero también es verdad que en los últimos tiempos esas pequeñas iniciativas están empezando también a ver que ellos también tienen que echarle moneditas porque si no, no llegan ni a sus mil fans. Entonces, yo creo que Facebook está por lo menos mi percepción en un momento en el que quizás muchos anunciantes o muchas, 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 muchas marcas grandes y pequeñas, pues empiezan a hacer cuentas ya más de serie. Yo creo que es un momento interesante especialmente para ellos. Yo aquí yo opino que todavía hay mucho camino por recorrer, pero en la ronda que tuvimos hace unos meses, bueno, en un evento que había, una cosa que hizo alguien de Facebook, obviamente, pero me pareció simpático por lo que ocurrió en el evento, pero también muy significativo. Yo creo que había como 200 personas o 300 personas y el discurso que empezó dijo, vamos a hacer aquí un experimento. De todos los que están aquí, que le va a hacer la mano, quien ha entrado esta mañana, ha encendido la tele, unos poquitos. Quien esta mañana ha leído un periódico, tres gatos. Quien esta mañana ha encendido el ordenador y ha entrado y ha visitado una web, ha leído el país, el mundo, lo que sea, tres gatos. Quien ha entrado con el móvil a Facebook esta mañana antes de venir aquí. Todo en la auditoría. Eso es una realidad. Entonces, que luego sepamos esa realidad, sacarle provecho o no sacarle provecho, claro que no es tan fácil. Y probablemente yo desde mi punto de vista estamos como en el arranque, de ver si de ahí se puede sacar provecho. Ni siquiera digo que se pueda sacar provecho, porque creo que estamos empezando. Esto no lleva tanto tiempo. Pero esa realidad es incontestable. O sea, yo creo que preguntes a quien preguntes antes de llegar a la oficina a entrar en el móvil a Facebook. ¿No tenéis la sensación de que nos estamos cansando? O sea, si preguntamos en esta mesa, porque yo he abierto Facebook ahora y he dicho, ostras, pero además no el mío, he abierto el de mi empresa. O sea, depende de mí. Es lo que han publicado hoy. O sea, yo comparto con mi entorno cercano y ya hablo casi del personal. Es como, cada vez estoy menos presente en Facebook. Sí. O sea, si esa pregunta que hicieron en ese auditorio, que le han dado todos la mano, si la preguntáramos aquí, ¿cuántos hemos abierto Facebook hoy? Yo comparto. Comparto el punto contigo, porque no sé cuál era la media del auditorio también. Vamos a hacerlo. O sea, ¿quién ha abierto Facebook hoy? Yo sí que he encendido la tele, ¿eh? Yo también. Yo también. Todo el informativo. Claro. O sea, que es curioso que las grandes estadísticas, pero yo, de verdad, es una percepción personal, ya al margen de leerte las noticias y tal, de lo que hablan de Facebook, pero cada vez menos. Yo os he escuchado varios decir que hay que echar moneditas a Facebook para ir creciendo, entiendo, ¿no? Sí, por lo que yo... He sido un par de ellos, o sea, me lo ha dicho. Y nosotros solo tenemos 15.000 fans, bueno, si es mucho o poco, y tampoco estamos haciendo una competencia de volumen. Lo que sí estamos notando es que al principio nos estaban enganchando y no subían nuestros seguidores, y desde hace un año y medio, que estamos comunicando más sobre la marca y haciendo más acciones, sin haber hecho acciones puramente para Facebook, sí que está cogiendo otra acción la marca, van subiendo poco a poco a un ritmo correcto, no sé si es tiempo por semana o ni eso a veces, pero tengo la sensación de que estamos consiguiendo coger gente que realmente es amante de la marca, que la va persiguiendo y que cada vez más van interactuando. No sé exactamente definir cómo lo estamos consiguiendo, simplemente estamos comunicando cosas al sector e intentar atraer a gente que va compartiendo nuestra información, amantes de la gastronomía, amantes del sector, y siempre dar información de interés. Entonces yo creo que las redes sociales al final, y también con Twitter, que estamos creciendo también a un buen ritmo, perdón, Facebook tenemos con el 1.000, en fin, Twitter 15.000. Sí que estamos interactuando con los usuarios y es verdad que nos sirve como apoyo para acompañar las acciones que hacemos, pero en ningún momento lo hemos utilizado tampoco para que vender, y cuando veo la verces que nos ha enseñado Javier, me gustaría saber cómo han podido medir que esas empresas han facturado gracias a las redes, porque sigo sin encontrar nadie que me haya mostrado que eso no está consiguiendo nadie. Si alguien se sabe hacerlo, mejor vosotros. Yo que llevo las redes sociales, no es que es el canal que menos vende, pero algo vende, algo vende. Y eso sí, el proceso que llevamos para que venga es siempre que anunciamos algo, tiene que ser ahora cada vez más específico, por ejemplo un hotel bueno o algo así, siempre enlazando, porque hay muchas empresas que cometen el error que ponen un post, pero no ponen un enlace donde tienes que ir a comprar el sensuario, dando una oferta buena, y luego siempre motivamos con algún tipo de concurso. La verdad es que Facebook yo lo veo como la app, tiene que tener algo más, no voy a ir solo a venta, no voy a poner solamente te voy a dar una venta, sino voy a motivar que entres a mi marca y que vivas la marca a través de un concurso o una acción con ellos. Los concursos es verdad que funcionarán en unos y en otros no. Pero nosotros por ejemplo ponemos un fin de semana para dos, que tenemos la suerte de que un pack puede entrar 300 experiencias diferentes, es decir, puedes elegir en toda España y la gente, vamos a decirlo así, se mata por un fin de semana. Yo creo que la gente si rifas un caramelo se mata por el caramelo, pero es una manera de... resulta, es decir, al final el concurso dinamiza a la gente que quiere ganar un premio. Tiene un real interés el resto de la gente que se está haciendo fan sobre tu marca, por eso nosotros al final intentamos no tener tanto ese volumen, pero si no esa calidad. Yo entiendo que la gente se motive, nosotros hemos hecho alguna acción también, que es verdad que se dispara a la gente con los concursos y se vuelve loca, pero ¿qué queda detrás? Esa es la... Pero muchas veces se queda y además das a conocer el producto. Yo creo que... porque hay gente que también comete el error de que entra en su marca y rifa otra cosa que no tiene nada que ver. Vimos por ejemplo una competencia que me fue un iPad y le decía si estás rifando, o sea, si tú vendes experiencias no, te dices un iPad, aunque te vaya a dar mucho volumen, pero si yo estoy rifando experiencias, a la gente al final, incluso cuando llega a su casa va a decir, me ha llegado el iPad que me ha mandado la vida es bella, o me lo va a tuitear, o... que al final el coste es muy barato, mucho más barato que si tienes que invertir en Tudu Pax, ¿no? Esa sería un poco más frecuente. Nosotros tenemos ejemplos, y los enviaremos, eso cuando me ha caído la línea, tenemos ejemplos claro de anunciantes, porque Facebook es cierto que ha ido cambiando, ya no habla tanto del entorno social, sino que habla de performance, nosotros que somos primeros, tenemos un poco la ventaja de tener un contacto más directo con Facebook de Estados Unidos, que nos van contando un poco las novedades y hacia dónde va el sector, ¿no? Entonces, dos veces clientes al año, concentrábamos a todos los primeros, vamos allí, nos sentamos, hablamos con ellos y nos cuentan un poco cuál es la evolución, tanto a nivel de nuestra aplicación como del entorno. Entonces, nosotros sí que tenemos clientes, ellos hablan ya no de datos sociales, de hecho, en la última... que hicieron en Londres, ¿no? Sí. Cuando acabó un poco la conciencia, dije, bueno, si habéis dado cuenta que no he utilizado la palabra social en ningún momento, y que he estado utilizando la palabra performance, retorno, ROI, etcétera. Entonces, nosotros sí tenemos anunciantes que directamente han empezado, lógicamente, con un modelo XCPC, CPL, el que fuera, pero orientado a cambiar ese modelo a los dos o tres meses, y lo han conseguido. Están vendiendo ropa, están vendiendo diferentes productos a través de Facebook. Y luego, hay otro punto para mí que es importante. En el estudio de la IAB, se ha reflejado que el principal influenciador a la hora de una compra es un amigo. Entonces, yo no sé si al final Facebook será un entorno donde yo estoy contigo, ¿no? Tampoco sabemos muy claro, pero será un centro de compra, un centro comercial, pero al final lo que sí que es cierto es que la influencia que tiene un amigo a la hora de recomendar un producto, ahora mismo, el segundo punto que haya aprobado creo que está a un 30%. Entonces, nosotros utilizamos muchos formatos orientados a las recomendaciones por parte de los fans. Jorge Rincón es fan de FNAK. Y le sale a un amigo mío, esa recomendación, nosotros que no tenemos culpado a nivel estadístico, los resultados multiplican, lo que podríamos hacer con un típico banner en cualquier portal. Entonces, bueno, todos esos dos asuntos, pero vamos, que nosotros sí que tenemos experiencias de clientes concretos que han ido a vender. En ese caso, yo por ejemplo, en el caso de FNAK, es difícil que alguien recomiende que compre una película en FNAK, quiero decir, la gente recomienda la marca, porque la película en el fondo no es nuestro, lo venden muchas tiendas. Entonces, aunque tenemos los widgets para subir una ficha de producto a tu Facebook o recomendarla en Twitter, pero al final nosotros lo que vendemos es marca. Pero sí que, si queréis os cuento un poco cómo vendemos nosotros, entre comillas, en redes. En Twitter, por ejemplo, tenemos una cuenta genérica de FNAK, donde hablamos de marca y hablamos de muchas cosas, y luego tenemos cuentas por producto. Tenemos una cuenta de gamers, una cuenta de música, una cuenta de libros, una cuenta de tecnología, donde ahí el contenido es un... hay de todos, hay actualidad, pues la suerte de FNAK es que puedo hablar mucho de la actualidad cultural, de todo tipo, pero sí que hay muchos enlaces, muchos tweets dirigidos con, como decía él, con ofertas sobre un producto completo y con enlace directo a la web. Y todos esos enlaces están trackeados. Ya nosotros miramos cuál es la venta directa desde redes sociales. Y en Facebook, donde solo tenemos una cuenta, que es la nacional, y el margen de publicación que te permite Facebook que es mucho menor, la venta, o sea, el contenido es una mezcla, es una mezcla de actualidad, es una mezcla de eventos, de conciertos y presentaciones que hay en tienda, y luego también hay de vez en cuando uno o dos posts a la semana con ofertas más genéricas o algo muy importante que sacamos a redes. Y también están trackeados. Al final la conclusión es que Facebook convierte mejor, o sea, al final es casi una visita, un euro de venta más o menos, y Twitter te da más visitas, pero la gente compra menos. Pero al final el volumen total de venta semanal con respecto a lo que vende FNAC semanalmente es muy pequeño. O sea, la proporción, a pesar de que hay cierta presión, por nuestra parte, quiero decir que hay muchos enlaces diarios a distintos productos, al final semanalmente, con respecto a lo que vende FNAC, de por sí es muy pequeño. Pues para si tampoco sabemos el efecto que tiene eso al comprador que va haciendo, no sabemos. Eso es difícil también. Una consulta. Cuando dices cuando vendes, ¿la gente viene en mobile o viene en el site? Es una estadística, no sé la verdad, porque yo no la gestiono, yo gestiono solo la conversión, no sé de dónde viene la visita, tendría que consultarlo. Pero sí es una buena pregunta, es algo que me llevo preguntando desde que estoy aquí. Entonces, ¿qué sector entonces creéis que sería mejor? ¿Cuál le funciona mejor el socio-e-commerce? Porque está claro que tú dices que sí, pero que no tanto, que no tanto como os gustaría, como podía ser. Entonces, ¿qué sector, que era una de las próximas preguntas, cuál es el sector que creéis que mejor está aprovechando entonces aquí el comercio de las redes sociales? Bueno, yo me fijo mucho en el sector textil, porque al final, bueno, el social commerce lo que quieres es, pues, recomendar lo que tú te has comprado, enseñarlo, mostrar un poco tu identidad. Entonces, en la parte textil es fácil, te permite expresar, pues eso, tu identidad con tus amigos. Y bueno, hay un par de casos, por ejemplo, ASOS, bueno, el canal, la tienda online. ASOS tiene creada una comunidad propia dentro de su tienda online en la que tú puedes crear tus looks o subir tu foto con tus prendas. Y funciona como una red social, la gente le da me gusta compartir y directamente, imagínate yo desde esta foto, pues te puedes comprar esta misma chaqueta. O sea, lo tienen ya a un nivel bastante amplio. Y bueno, también tienen una aplicación, ASOS Fashion App, o sea, creo que lo tienen muchísimo más desarrollado. Y por ejemplo, Pull&Bear está haciéndonos, si lo conocéis, está haciendo una prueba en una de sus tiendas, pues en La Coruña, imagino, que sería la tienda 2.0, pero la que tú en el probador tienes un espejo muy grande, yo me pruebo la ropa y directamente en el espejo me hace una foto, lo subo a mi Facebook para que mis amigos me digan si les gusta, me lo compro, no me lo compro, me lo llevo, ¿qué hago? O sea, me parece un paso, o sea, que realmente es social commerce, o sea, que yo ya en el momento en el que me lo estoy comprando, puedo estar compartiendo esa experiencia con mis amigos. Yo tuve un reportaje de la televisión alemana, de los que solo he recordado hace veces, de las chicas jóvenes, bueno, chicos y redes sociales era eso, ¿no? Las chicas ponían sus fotos de sus tabacitos ahí rojos comprados en H&M y lo compartían, lo compartían con las demás compañeras y luego las chicas, venga, tú también lo quiero, al final tú es iguales, ¿no? Claro. Porque tú es igual con el mismo zapato, pero es así, ¿no? ¿Cómo funciona? Entonces ahí se ve claramente cómo así funciona, al menos en este reportaje, ya lo decía, sí, sí, yo me dejo guiar por lo que mis amigas me enseñan. Por supuesto. Sí, sí, acabamos de preparar un acuerdo para desarrollar también el lápiz publicitario de Twitter, en el... Y estamos trabajando ya desde hace unas cuantas semanas en ello. Yo creo que Facebook y Twitter son bastante distintos en la manera en la que lo usan los usuarios, cómo se comunican... Y yo creo que si no se entiende bien esa diferencia, ¿vale? Probablemente genere frustración porque intentas hacer cosas en Twitter que en Facebook te funcionan o cosas que en Facebook funcionan y no al revés. Por ejemplo, esta semana pasada en una reunión que estábamos con una empresa que vende viajes online... ...hoteles, reservas de avión, paquetes de vacaciones, cruceros, etcétera, ¿vale? Bueno, estábamos hablando de la estrategia y yo creo que lo que ellos estaban planteando me parecía bastante correcto... ...porque además habían planteado dos cosas totalmente distintas de lo que querían hacer en Facebook y de lo que querían hacer en Twitter. Básicamente ellos decían, yo en Facebook lo que quiero trabajar es el previaje. Es cuando la gente está buscando a dónde quiere ir, cuando va, si decido que quiero ir al Cairo, ¿qué voy a ver en el Cairo? ¿Dónde como en el Cairo? ¿Qué excursiones hay en el Cairo? etcétera. Sin embargo, en Twitter lo estaban enfocando hacia durante el viaje. Es decir, ya está el señor en el Cairo y ahora está diciendo esto que estoy viendo o dónde estoy comiendo, etcétera. Entonces, yo creo que en general las dos cosas tienen mucho potencial. Yo honestamente creo que estamos en el principio de la historia, habrá que verlo. Nadie tiene nada escrito, o sea, lo mismo dentro de dos años desaparece Facebook o lo mismo no, no lo sabemos. También MySpace era la bomba y desapareció y Yahoo era la bomba y se lo comió Google, etcétera. Así funciona esto porque es un sector muy dinámico y muy cambiante. Pero si nos centramos en lo que es hoy, creo que los dos son realmente muy interesantes, aunque hay que tratarlos de manera distinta. Facebook no, digamos, está sano, pero algunos proyectos como Facebook Credits, estos sí se han venido abajo, que era una manera de evolucionarlo hacia el e-commerce. Yo escuché esta semana, pero no de fuentes oficiales, no sé si vos tenés más información, de medios británicos que Twitter estaba preparando un acuerdo con Fancy para lanzar Twitter e-commerce. De momento no hay nada confirmado al respecto. O sea, lo que sí os puedo decir, por todas las reuniones que nosotros tenemos y hay cosas que todavía no han salido y de las que no se pueden hablar, todo, todo, todo lo que están haciendo a nivel de marketing y publicidad está completamente orientado a resultados en Facebook. A resultados en tienda física, a todo tipo en general. Todo está orientado ahí. Y de hecho, antes Jorge Ricón hacía una mención a las reuniones que tenemos todos los años, que tenemos dos reuniones, que son en Londres. La reunión de mayo del año pasado, lo primero que dijeron nada más empezar la reunión era, la palabra social ha muerto. Esto es una plataforma de marketing. Y se nota. A mí desgraciadamente y mi parte romántica y saliendo en el aspecto profesional, que además coincide que mi empresa tampoco es la que apuesta en redes sociales, sinceramente un usuario final, como somos cualquiera de nosotros, notamos que está enfocado totalmente a marketing. Que no ha perdido ese punto romántico de interactuar con tus amigos, que yo ya no llamo ni amigos. O sea, es ya como la gente que tengo en Facebook. Es como, ay mira, he recuperado a un colega de afuera. De hecho, un poco. Estoy un poco radical, pero... Bueno, por eso no lo funciona en Facebook, ¿no? ¿Eh? Estoy totalmente desgarrada. A pesar de que reconozco que en mi empresa hay inversión en la parte de Facebook y las descargas de las aplicaciones son positivas. Hay resultados positivos, de hecho, se sigue invirtiendo. Pero de una manera mínima. Para nosotros las redes sociales estamos, tenemos presencia, creemos que tenemos que tenerla. Otra vez es el escaparate para nuestras marcas. Cuando la marca le da importancia a las redes sociales, yo le monto una acción en redes sociales. Pero si me bajo otra vez al plano personal es como... es que ha perdido el enamoramiento que tenía, ¿no? En el entusiasmo que teníamos todos por... bueno, todos. Un poco menos mi entorno. Yo creo que en lo que es la creación de contenidos también, ¿no? El modelo publicitario básico hay un creador de contenido, hay un usuario que ve ese contenido, está el anunciante, y en ocasiones el propio creador de contenidos, o si no una red, es la que comercializa la publicidad. En el caso de Facebook, creador de contenido, usuario y anunciante están en un mismo blog. Facebook no hace distinciones. Es decir, si tu post quieres que lo vea más gente, te cobra independientemente de que hayas creado contenido, seas un usuario o seas una marca. Y el que se beneficia claramente es... Facebook es el único a lo que se beneficia de esa publicidad. Ese modelo puede ser un límite también para Facebook en el futuro. Y eso también es cuando te ponen publicidad que no te interesa, ¿no? Es decir, que aunque yo me acuerdo cuando lees a las críticas, claro, el problema de Facebook es también que se está utilizando a veces mal por parte de, no sé si es Facebook o los usuarios, es decir, que tú estás ahí, es un tío que está casado, y yo te le digo a las chicas de quieres estar con estas chicas, ¿no? Lo habéis visto todos los días, ¿no? Y que hay una publicidad ahí que se supone que íbamos a modernizar tanto con el ritart, si tiene el... que estamos ahí con tanta tecnología y tanto boost, ¿no? Esas palabras tan chulas ahí que suenan en todos... Y luego la realidad, graciamente, es que se equivoca mucho el sistema y que no... que no acierta muchas veces, ¿no? Por eso no sé, no creo que sea culpa de Facebook. Es un poco que no es suficiente... O sea, 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 o sea... es mala pero vamos a hacer las cosas un poco mejor es que si no luego lo quemamos todo lo cargamos es que la policía online tiene un problema muy grande cada vez más, ya hablo en general el banner, bueno el banner no estamos aquí hablando el banner, que uno de cada 10.000 haga un clic es que 0,05 es que es más fácil que tengas un accidente de avión que te caes del avión no, se lo decía que tenía un informe alemán que todavía tenemos que pasarlo a nuestro portal que nos gusta ser críticos y abrir a la gente los ojos para que veamos también los anunciantes, hay cosas que hacemos mal hay que decirlo así entonces en este caso vamos a hacer las cosas bien por eso también estamos aquí hablando por favor, hagamos las cosas bien no quemar más el usuario, no quemar a la gente la gente quería a lo mejor hacer amistades en Facebook y pronto acaba yo quería hacer amistades no tanto marketing entonces tenemos que por eso, ¿cómo lo podemos eso compaginar todo? que las marcas me han confundido ahí que las marcas me han llegado a confundir yo creo, el tema de las redes sociales la gente, o sea, creo que te puede valer como un plataforma para poder interactuar a lo mejor el ejemplo que comentaban antes el antes del viaje y el durante el viaje y creo que a la gente le puede interesar más ese tipo de relación con la marca que compra, 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 compra que llega a ser muy pesado eso es un poco si queréis seguimos con el próximo bloque para ir avanzando también con la hora que se va haciendo social commerce y herramientas es el próximo, bueno, tercero, último bloque aquí se me ha apuntado que de acuerdo con un informe de social commerce socialbite.com Facebook es la red social favorita de los españoles para la cuestión práctica de social commerce estamos aquí hablando todo rato esto seguida de Twitter pero luego está también LinkedIn, YouTube, Pinterest e Instagram que apenas hemos hablado ahora mismo entonces, ¿cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada una de estas plataformas desde el punto de vista de social commerce? no sé si alguna que tenéis experiencias en estas otras redes que es verdad que no las habíamos nombrado hasta ahora con Pinterest a mí es que me encanta me encanta Pinterest e Instagram y sigo con mi lado romántico de Instagram por ejemplo yo también, ¿eh? pero Pinterest a la hora de e-commerce me parece fundamental o sea, es súper visual tú pones la súper imagen pues crearte tus tableros la gente lo repinea luego comenta y tal y lo fundamental es tú haces clic en la imagen y te lleva directamente a tu site si lo has subido bien desde ahí o a tu blog, por ejemplo si quieres hablar más de contenido o sea, a mí bueno, ahora estamos redefiniendo estrategia pero mi anterior empresa la experiencia era muy buena en cuanto a Pinterest pero porque sobre todo es un tema muy visual muy de compartirlo que a mí me gusta lo ven tus amigos Instagram como modo es difícil lo veo difícil para e-commerce porque no te deja poner enlaces solamente puedes poner el enlace a tu site desde la bio pero está funcionando o sea, en algunos sectores está funcionando muy bien y para mí es una forma un poco a lo mejor de darle un aspecto muy personal a la marca o sea, de darle una visión muy del día a día y de acercarte mucho más a tu comunidad y puedes hacer una estrategia pues como lo que comentabas del pre y post viaje pues definir una estrategia para Instagram que puede ser muy interesante Pinterest lleva el problema porque cuando empezó Pinterest cuando llegó a España se venía como que había generado más tráfico que en Estados Unidos bueno, no sé se había convertido en un generador de tráfico brutal en Estados Unidos nosotros empezamos a usarlo en FNAC el problema también es que tampoco tenemos tantos medios como podría parecer para ser una multinacional entonces al final tienes que priorizar pero el perfil de Pinterest creo que no sé si se ha estancado pero desde luego no tiene tanta penetración con otras redes sociales como podría tener en Instagram por ejemplo que sí es verdad que cada vez se usa más y el perfil de la persona que usa Pinterest está claro que es muy completo en este caso entonces no creo que le funcione a todas las marcas o tendrías que enfocarlo en una manera ni a todos los sectores ni a todos los sectores entonces no sé de qué empresa vendrías antes pero era belleza cosmética perfumería entonces funcionaba muy bien y toda la parte textil igual funciona súper bien aquí es o comida a lo mejor para el entrenador más es depende de cómo te enfoques en el caso de Instagram yo creo que es más una generación de contenido que te cree una imagen o marca concreta no creo que puedas vender mucho directamente a través de la comida utilizáis eso para fotos o platos o algo no sé como dices Pinterest para la red interna del tenedor nos gusta mucho Instagram también somos bastante fan y lo compartimos entre nosotros y nos seguimos pero no lo usamos de momento a nivel de negocios puros Pinterest hemos empezado a hacer un poquito de trabajo al respecto pero la inversión o el retorno hay que invertirlas y en nuestro caso como la comisión del margen tenemos muy bajo respecto a otros modelos de negocio tenemos que medir muy bien donde invertimos tiempo y recursos porque son limitados entonces no no estamos ¿alguien es a Google Plus? ¿Nosotros? Sí, Google Plus ¿y funciona? Venga, contados también ¿no? Bueno, vamos a darles un poquito a los de Google también tiene suya realmente nosotros con todo lo que son los soportes Google fundamentalmente en YouTube estamos encantados la verdad es que bueno el vídeo la cantidad de vídeos que generamos de cómo hacer las cosas pues bueno es como la materia prima o el ADN de nuestra marca nos ha funcionado muy bien es verdad que llevamos una temporada larga hablando con la gente de Google y ellos bueno pues claramente como te lo dicen directamente pero bueno te vas a entender que tener bien bien cuidados todos sus soportes te va a ayudar en tus resultados en tus resultados entonces bueno pues oye genial si buscas Buscas Leslie Merlin pues por la derecha te aparece ya un logotipo gigante que nos gusta mucho y bueno pero realmente ahora mismo lo hemos lo hemos lo hemos sembrado cuidamos que no sé que vaya creciendo bien pero realmente no estamos directamente generando una estrategia para seguir a través de cuentos YouTube es completamente ¿y estáis YouTube así o no? Sí para vídeos estos que te ayudan a cómo montar vídeos en los tutoriales que te dan consejos ¿no? Sí, sí para los trucos de momento somos nosotros los que estamos emitiendo pero si es verdad que nos interesa mucho que los clientes los supuestos nos suban los vídeos nos los enlacen y realmente para nosotros sí es un es una red súper importante Sí, no es lo que hay YouTube que cualquier cliente puede hacer su vídeo aunque sea divertido aunque rompa un producto de los tuyos o demuestren lo que se puede hacer una famosa batidora que metían el móvil y machacaban que después hacen cosas muy raras pero eso funciona ¿no? que a cabo es promotion para la marca es promoción la gente se queda con tu producto con tu logotipo con tu marca ¿no? que aunque sean vídeos raros vamos a decirlo así ¿no? porque YouTube está lleno de vídeos de todo tipo ¿no? pero funciona ¿no? y que no es todo Facebook por supuesto pero también vemos que hay todas redes que poco a poco ¿no? es que al final funcionar ¿en qué sentido? o sea al final no dejan de ser todas las redes sociales impactos no hay impacto al final ayudan en la construcción de la marca o sea el proceso de conversión yéndonos al suelo totalmente puede ser muy dilatado y puede ser muy rápido cuando hacemos una campaña a resultado puro en buscadores o en un Facebook y esperar que te convierta o a lo mejor pues a mí la impresión que me da es que al final los sectores que funcionan son los de moda ¿no? moda motor sectores muy marquistas ¿no? muy marquistas donde hay una construcción de marca hecha a fuego lento donde esta gente tanto moda como motor se preocupan mucho de medir cuál es cuál es la notoriedad que tienen entre todos los usuarios y al final luego esperar que a través de a través de las redes sociales multiplicar el número de impactos no puede salir más económicos o no al día que llegue la venta esa decisión que tengan que tomar llegar al soporte adecuado ¿no? o sea no van a vender pero te van a ayudar ¿no? a convencer que es algo que leía últimamente por ahí y en ese sentido funcionar hay casos como Google Google Plus como decís que es que viene casi impuesto ¿no? si quieres que te funcione el resto de cosas en Google pues lo tienes que poner pero me he quedado antes con una pregunta para pues me digo que es ADTZ estamos hablando de sectores donde se fomenta pues los sectores por un día son los marquistas que van a asociarse ese desarrollo ese tipo de pertenencia pero ¿qué pasa con sectores como el de Lina de apuestas? yo apuesto todos los días pero a mí no me gusta que esté mi Facebook llevo 10 apuestas o sea socialmente no es lo más claro soy seguidor de una marca de depresivos claro entonces me pregunto los que funcionan parece claro pero oye ¿va a ser esto el centro comercial del futuro? para unos cuantos sí para otros a lo mejor es que no yo no veo que la gente si estuviese en su posición tampoco estaría demasiado preocupado a lo mejor hay que darle tres vueltas para verlo como a mí me gusta apostar pero me gusta que también que como no se te la apuesta y hasta el otro día cuando gastamos la pasta hoy llevo 10 segundos en las apuestas o sea ahí todo el mundo me gusta me gusta no 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 lo sé a eso como eso hay muchos sectores que a mí me lo he preguntado nada más que has empezado a hablar he dicho ¿cómo lo piensan hacer? y yo no sé bueno yo en esa ¿qué idea te puede estar? yo a ver por un lado o sea cuando ganas claro 300.000 siempre va a haber sectores donde la gente no quiera compartirlo como si yo me meto en un mítico en un idarly y supongamos que me han puesto allí una aplicación chulísima donde conozco a gente y no sé qué pues evidentemente no quiero estar narrando mi vida personal allí en Facebook delante de todo el mundo pues obviamente todas esas empresas tienen que cuidarse porque no no es obligatorio cuando yo hago una aplicación en Facebook o cuando yo hago cualquier cosa no necesariamente tengo que volcarlo lo que es evidentemente hay que tener un poco de sentido de decir bueno no quiero que cada vez que contacto a alguien en mítico se publique mi vida sin embargo hay casos yo me acaba de venir ahora que has dicho esto un caso nosotros llevamos una campaña para de compresas para mujeres de pérdidas de orina ¿cómo se llama? se me ha olvidado la marca bueno la que sale en televisión es muy conocida no lo recuerdo la primera vez que nosotros entró la primera vez que llegó eso de vamos a hacer ahí una acción en Facebook de todo esto nuestra primera relación fue pero ¿cómo se va a hacer la gente fan de esto? o sea a ver no es nada ni vergonzoso ni nada pero tampoco es una cosa que te apetezca contar al mundo ya quiero decir ocurre ya está lo vives lo solucionas y ya está pero tampoco lo cuentas sin embargo es verdad que al final hizo una labor super inteligente es decir cogió todo el tema que tiene que ver con cuestiones exactamente de la pérdida de orina y lo dio todo un enfoque de en parte cuestiones sexuales pero tratadas bien de no sé qué de la pelvis tampoco puedo contar muchas cosas porque no era algo que leyera yo particularmente pero le dio un enfoque de salud pero no no una cosa una cosa que potencialmente podía interesar a las mujeres la verdad es que funcionó de maravilla y la gente se hizo fan y la gente no solo se hizo fan sino los contenidos se los curraron de verdad muy muy bien dándole una orientación yo creo adecuada y que podía interesar a las mujeres que eran susceptibles de estar interesadas en todo eso entonces al final la campaña resultó fenomenal y la participación fenomenal no solo a nivel de fans sino de gente que ponía comentarios participaba en los posts etcétera y nos sorprendió porque era una cosa que de entrada dijimos esto es imposible que funcione quien va a querer decir a tal le gusta a la lady pues hombre así en seco parece un poco duro el asunto y sin embargo le dieron un enfoque totalmente distinto aunque dicho esto hay cosas que yo creo que con un enfoque adecuado sí que puede ser y hay otras que no tienen enfoque directamente por ejemplo a lo mejor Mitique, Darling o cualquier sitio de eso yo creo que no tiene enfoque ya no digamos si nos vamos a sitios todavía más orientados al sexo o a lo mejor en tu caso que es el de las apuestas bueno pero en nuestro caso a la gente le encanta compartir lo que hacía él ha acertado el pronóstico para tal partido o mi apuesta para este partido es que va a ganar no sé qué o el resultado exacto va a ser este o ese tipo de cosas sobre todo cuando han conseguido acertar son cosas que la gente quiere compartir o sea normalmente la motivación para la apuesta en nuestros portales es un usuario recreacional que apuesta una medida 5 euros y muchas veces está con amigos es un poco la porra o la guiniela de los de otras generaciones llevada al mundo online o sea no hay perfiles de todo tipo pero normalmente la mayoría de la gente juega por diversión por demostrar que saben mucho de fútbol y que son capaces de acertar lo que va a pasar en ese partido yo siempre siempre he pensado por ejemplo las farmacéuticas son un campo muy difícil para redes sociales y por ejemplo Pfizer hasta hace poco no tenía y el otro día con la polémica que hubo con el presidente de Bayer creo que fue que dijo que ellos no hacían medicamentos para gente pobre sino para los clientes blancos y del mundo desarrollado el comité manager de Bayer España estaba ahí dando el callo y respondiendo a todas las críticas en Twitter o sea quiero decir que al final evidentemente a lo mejor bueno a Bayer yo creo que puede dar mucho juego porque puedes hablar de medicamentos de enfermedades o sea puedes hablar de muchas cosas yo creo que igual que tiene a Lady pues para casi todo puedes encontrarlo en el enfoque si te gusta si te das un enfoque original y un poco interesante y yo pues como dices tú para casi todo aunque decías tú antes efectivamente que no lo veías claro pero es verdad que al final se puede encontrar o sea a mí me parece superfumoso porque claro no lo hagas en Twitter o en Facebook es que es puedes hablar de un montón de cosas y eso es lo que dice las redes sociales es lo bueno que tienen es que tienes ahí toda la variedad y luego la interacción frente a la televisión por eso aquí una pregunta si está claro es que son un gran caldo de cultivo para tu marketing de contenidos y puedes desarrollarlo como marca de infinidad de maneras en la mayoría de las ocasiones claro que también depende de la estrategia de los recursos y demás pero si es un sitio por donde fluye perfectamente cualquier contenido hay que usarlas bien y no solo como habéis dicho antes no vender no en plan agresivo lo que estáis contando ahora mismo es una estrategia más bien de orientar y tal que luego al final acabas vendiendo por supuesto claro que sí la marca se va a quedar ahí metida y la gente esta va a comprar este producto para el tema de la orina pero es verdad que hay que hacerlo no sé dale orientación a la gente dale utilidad dale utilidad sé útil yo soy tu cliente dame consejos y si no me puedes dar consejos dame descuentos otra cosa que también nos gustaría más ver los usuarios dame descuentos la aplicación que yo vaya a la tienda y el otro día también lo dimos una carina de Alemania no sé qué tienda alemana la aplicación para que te van dando descuentos al momento en la tienda escaleabas el código de los productos y te llevas una recompensa al momento haces más divertido ya que yo vaya a tu tienda a la hora y me libro a la que sea porque me paso bien porque puedo ir a ver un descuento no tengo una aplicación como él son como emociones en tiempo real y te van dando pruebas que estás dentro de la tienda y nos gustó esa idea y le dimos a seguida la noticia en nuestro portal le dio ella porque habla alemán también y jolín eso es lo que queremos ver es que salvas que aquí es que no es para defenderse de la comparación online tiene un nombre o sea el hecho de ir a la tienda comparar a ver un producto y buscar y sí nosotros lo hacemos porque como comunicamos las marcas comunicamos al final la oferta que tienen en ese momento habitualmente son ofertas en nuestro portal pero hemos lanzado una nueva nosotros en ese nacimos en una venta de stock lo que pasa es que al final nos hemos convertido en un medio más tenemos dos millones y medio de base de datos entonces nos utilizan entre comillas como un medio ¿cómo? pues no solamente para liberar los stocks de las marcas sino para pues ahora estamos con lo que os contaba Vitor Urquino haciendo un pre lanzamiento de la colección lo que van a tener el 1 de marzo en las tiendas hoy hemos cogido nueve productos de esa colección y con un precio más bajo lo estamos vendiendo ¿no? ¿por qué? les interesa es un medio de comunicación más alrededor de esto nos hemos asociado a Mayodón hemos hecho un evento una autoridad publicidad toda la publicidad que no invertimos en los Google famosos pues la hacemos a través de las marcas o por ejemplo dirigiendo tráfico desde las redes sociales también y desde nuestro site dirigiendo el tráfico a los puntos de venta el día 18 de febrero si no cambian porque nuestros plannings cambian bastante lanzamos 5 marcas al día mínimo nuevas pues por ejemplo lo hemos hecho ya con Kills con marcas de belleza o con Air France o con Douglas pero por una marca que nos puede sonar a todos y que está muy posicionada en Madrid que es Scalpers lanzamos una cosa que se llama Rosy que es un poco como cupón del ex bonus esto borrarlo del vídeo pero al final si yo compro la oferta es esta yo compro 50 y me voy a la tienda para consumir 100 estoy dirigiendo el tráfico hacia el punto de venta y esto porque lo cuento que suena como acuña de publicidad porque es verdad que lo voy a tener en mi site pero la marca y ahí es donde voy ha pedido que lo comunique en mis redes sociales a pesar de solo ser en 7 tiendas que son sus 7 tiendas propias porque el corte inglés por la complejidad no entra en esta promoción se está diciendo oye comunícalo porque tienes una base de datos que además yo no tengo mucho volumen tengo ciento y pico mil y no es mi objetivo tener volumen sino un poco de calidad quien esté porque me guste ver las marcas que tenemos en MopGV y lo que me ha pedido la marca es por favor comunícamelo en redes sociales dame un hueco en tus redes priorízame por encima de lo que tengas ese día porque es que me interesa realmente que en redes sociales crecer entonces lo utilizamos como estrategia de la marca pero además para dirigir hacia el punto de venta voy a ir a la última pregunta la tenía preguntada cada vez hay más plataformas estamos pidiendo de social commerce a discusión de nosotros de las marcas ¿en qué aspecto deben fijarse estas marcas para elegir la plataforma que mejor se ajusta a las novedades? a ver que ¿qué es lo más importante? Facebook por supuesto ya hemos dicho pero ¿cuál debe ser el aspecto que creéis? me parece muy interesante lo de Instagram sí, el problema es que no puedes ubicar no puedes ubicar una imagen o sea, no le puedes poner un enlace es el el mayor problema que le veo yo que tú puedes subir una imagen creando marca pero no quiero pero evidentemente siempre vas a querer poner el enlace por si alguien lo quiere comprar o al menos a tu página web nosotros por ejemplo Instagram nos la juego en tiendas las tiendas tienen su Instagram y van subiendo fotos para el tema de eventos eventos o cualquier cosa la cosa que se le ocurre la tontería que se le ocurre que están el equipo comiendo o desayunando o las vistas desde la terraza de la tienda Callao o en fin o sea, hay muchas pero es eso no te va a generar una venta directa pero sí te genera un contenido que acerque a la marca que te dame imagen y lo que es fundamental es porque es muy visual igual que para mí Pinterest o sea, la clave es la imagen nosotros por ejemplo en Twitter sí que hacemos combinación o sea, a lo mejor las fotos que hemos hecho en Instagram y ya lo lanzamos a través de Twitter ya nos lo comentó alguien de Twitter que Twitter con imagen funciona mucho mejor que solo un tweet además ahora con las tablets se ve mucho más visual yo creo que la combinación incluso de varias redes sociales a la vez es lo que llama más la atención porque ya te vendrá de un lado o de otro pero si haces una buena combinatoria de todas bueno, nosotros Google Plus también es echarle moneditas para que nos para que nos puntúe mejor pero el resto de redes vamos así y en Instagram para nosotros lo hemos utilizado muy poquito pero en la campaña de Navidad para dar notoriedad de los corners nuevos de los stands que habíamos hecho todas las que había hecho marketing en Corti Inglés en Snack en todo eso nos vino muy bien para anunciarlo y quedado lo que dices tú queda muy bonito y ahora 2014 el año que acabamos de empezar venga, de hacerme un poquito de pronósticos lo que vais a hacer más redes sociales más, no sé tú has hablado de la decisión dónde vais a estar más presentes dónde podéis decirme un poco por dónde vais a apostar más para usar las ventas que estamos en un país está en crisis y hay que vender al fin y a cabo por si quieres saber un poco ya para cerrar esta pues en nuestro caso no sé si queréis en la ronda pues en nuestro caso ciertamente el 2014 es el año de la apuesta definitiva por las redes sociales hemos estado hasta ahora viendo un poco cuál era la mejor forma de afrontarlo y pues este año lo tocamos de una manera mucho más profesionalizada y desde muchísimos frentes y con muchísimos objetivos diferentes que van desde una cosa que decía antes que es apoyos de impactos en la construcción de maldad hasta otros otros más mundanos como es la una búsqueda inmediata de resultado y a partir de ahí la combinación de ambos apuestas económicas también nosotros hasta ahora hemos hecho empresas muy discretas en Facebook hemos visto que va a más porque va a ir necesitando esa plataforma y luego una cosa que es fundamental para nosotros y de cara a esa cuestión de marca intentar integrar toda la información personalmente para mí es un gran reconector de datos en las redes sociales dentro del círculo de información de analítica de Big Data llamarlo como queráis de Social el CRM ahora le llamamos el CRM intentar meter toda esa información a todo el círculo de datos que tenemos ya de nuestros usuarios nosotros en la vida es bella ¿dónde vais a apostarla? ¿dónde vais a meter vuestro señorito este año? y pulsar ventas entonces la parte mobile el mobile empezamos un poquito otro año le dejamos un poco parado y yo creo que el mobile que la parte vale ¿segur? bueno yo desde la parte que llevo yo que no, sí que sobre todo o sea pues el canal web y tal que o sea yo me he cometido ¿no? o sea sí que es más el apoyo a ese valor a las marcas que a su vez venden a los particulares pues sí que sobre todo la apuesta pues de esa integración con sus webs apps, mobile desde todos los sentidos sobre todo para el tema de seguimiento y facilidad de de esa esa gestión de los envíos ¿no? que facilitar las formas de entrega información posterior devoluciones todo lo que hablamos pues que esté integrado y tal que eso claro en todos los canales de las marcas pues que esa parte que es una eslabón fundamental de su cadena de valor pues esté totalmente integrado ¿trabajáis aquí con marcas que están aquí en esta mesa ¿no? o no no sé ¿por qué no? sí María tú vosotros este año 2014 ¿por dónde? por y para las marcas lo que me pidan si me piden que les apoyen mis canales les apoyaré si no no yo siempre digo yo voy a ver a las marcas y abro el cuaderno en blanco y le digo ¿cuál es tu estrategia? ¿cómo te puedo ayudar? ligado a una operación comercial si le interesan redes apoyaré y haré acciones en redes si no no y depende mucho de repente el grupo Inditex hay veces que trabajamos con ellos que no y dentro del grupo pues de repente Stradivarius le interesa mucho porque su estrategia es redes es Facebook o es Instagram bueno pues plantearemos una acción en relación a eso dependo de ellas o sea trabajo para ellas ¿Javier? yo si hablamos si hablamos de dinero yo creo que Facebook es en nuestro caso o por lo menos en el caso donde vamos a centrarnos más pero es cierto que que a verlas venir un poco a ver cómo va evolucionando la cosa vamos a trabajar mejor los contenidos porque yo creo que no podemos depender solo de de estas moneditas como decía Luis y luego hay para mí una cosa que es fundamental que es intentar potenciar un poco más Twitter intentar potenciar la atención al cliente en Twitter que es una cosa que no hemos hablado pero yo creo que también ayuda a vender o ayuda al menos a que el cliente vuelva y que para nosotros es cada vez más importante porque cada vez más el cliente viene a quejarse a redes sociales y luego una cosa que vamos a probar que es bucear en Twitter y ayudar a a quienes te gustan yo la experiencia que tengo personal con Twitter que les he dicho que hemos hablado un poco de la atención al cliente es con Telefónica con mi marca con Movistar el problema que tenía siempre para encontrar estas tarjetas estas para el 9.5S las microSIM y acabar estas narices de ir de tienda en tienda y llamar y entonces ya cabrearme en Twitter y desde que me cabreé en Twitter dije chicos ¿cómo podéis venderme un teléfono de 600 euros tal y luego no sois capaces de dar una tarjetita para que yo pueda llamar ¿a qué me sirve esto? después de eso que hubo ahí unos tweets negativos y tal ya han cambiado esta gente totalmente y ahora ya pues te mandan la tarjeta gratis y Andrés te la mandan a tu oficina viene un mensajero ahí te lo trae todo por Twitter y te llaman oye estás contento tal es decir han cambiado hay que educar nosotros los consumidores podemos educar también a las marcas a través de Twitter has dicho lo de Twitter pues eso lo estoy diciendo y Facebook también porque me acuerdo ir al grupo Sigla al VIX no al Genius perdón y hacerles la foto de los señores ahí arrajados ahí que salen las espumas amarillas que son muy feos y decirles chicos ¿esto qué es? y luego ir a las dos semanas o a la semana y ver eso arreglado y preguntarle a la caballera oye esto que ha pasado dice no alguien puso la foto en el Facebook nuestro y tal y que funciona para la atención a tu cliente tanto para denunciar como para que lo hagan mejor y luego lo hacen mejor es que en general hay menos volumen también entonces es más fácil a ver por dónde va eso también no sé si le voy a pedir también vais a hacer eso es a ti para atención al cliente en Twitter lo hacéis o no pero 2014 realmente nuestra estrella polar de nuestra estrategia es ese concepto de comercio omnicanal para nosotros es fundamental que la combinación de canales y que directamente online mobile y demás apoyen al canal dominante que realmente son nuestras tiendas eso no lo perdemos no lo perdemos de vista eso es lo que nos marca el grupo y en el aspecto de espacios sociales realmente este año aparte de consolidar y mucho de capitalizar muchas de las enseñanzas que tenemos prácticamente cada seis meses porque la cosa va bastante rápido si es verdad que apostaremos por espacios sociales gráficos Instagram y Youtube que llevamos trabajando con él mucho tiempo nos interesa mucho Leticia ¿vosotros para vender libros este 2014 por dónde va a ir el canal al que vais a apretar más? bueno pues dos partes una estrategia social media bueno yo llevo muy poquito en casa del libro entonces es revisar profundamente toda la estrategia con todas las plataformas que hay y darle una vuelta así que habrá nueva estrategia y el tema de multicanalidad como comenta Luis porque al final la tienda online es muy importante pero las tiendas siguen siendo las las estrellas de nuestra venta entonces hacer esta integración y que de verdad sea una experiencia multicanal que puedas comprar en un sitio y un otro sea siempre el mismo cliente Lina tú está claro que en marzo la aplicación de la historia nosotros seguiremos dentro de lo que es nuestro sector sí que somos la marca que más fans y followers tenemos tanto en Facebook como en Twitter y creemos que son buenos prescriptores y son una muy buena fuente de información y seguimos apostando por crecer en volumen en ambas redes nosotros la parte de canales de venta vamos a potenciar más mobile no solamente haciendo mejoras en las apps que ya tenemos online sino desarrollando la web mobile que seguramente en marzo la vamos a lanzar para convertir mejor el tráfico que viene por canales de mobile y lo que tiene que ver con redes sociales lo seguiremos usando como un canal de soporte y atención al usuario por un lado y por otro de engagement buscar la recomendación de parte de los usuarios como un canal de marca y de todas las redes probablemente Pinterest sea la que empujemos más hasta ahora no le habíamos podido sacar todo el partido porque tenemos ofertas con una limitación de tiempo muy concreta pero ahora el modelo de daily deal está yendo más hacia un marketplace de deals con ofertas de más duración y esto y esto hace posible que en Pinterest donde además el target es femenino también como el Lexbonus sea una de las de las redes por las que por los que vayamos a a ser más puro vamos a mejorar las plataformas existentes ya tanto las mobile como el site todavía y trataremos de incorporar nuevos servicios adicionales para que la experiencia del usuario sea más completa tanto a lo mejor pensamos en cosas como servicios para taxi cuando quise un restaurante o ese tipo de cosas y también un poco también ha hecho Fabio la parte de recomendaciones y la parte un poquito más social darle más presencia en nuestras aplicaciones y dispositivos para que esto vaya aprovechándose mejor la experiencia del usuario y de nuestras agrías del restaurante Jorge y Adolfo ya por favor nosotros que confiaremos este año 2014 qué novedades puede haber o cómo vamos a ayudar aquí a las marcas españolas a los producentes a vender más más éxito en las redes sociales en Facebook que es donde estáis en el caso concreto en Facebook casi todas las novedades es un poco lo que os he dicho antes hay muchas cosas que todavía no están atadas pero van a ir en el sentido de por un lado potenciar todo lo que tiene que ver con el móvil porque es una realidad imparable el uso que se da hay otra ventaja si estamos hablando por supuesto del marketing digital que tiene Facebook con respecto a cualquier otra publicidad online hay una diferencia sustancial es cuando yo me meto en la oficina y entro en un site lo estoy haciendo con el ordenador de la oficina cuando yo llego a mi casa lo estoy haciendo con el ordenador de mi casa el ordenador de la oficina no sabe nada el ordenador de mi casa y no me voy a meter en rollos de cookies ni historias de estas que no es el casa cuando yo me meto en Facebook en la oficina soy Adolfo cuando me meto en el iPhone soy Adolfo y cuando llego a mi casa soy Adolfo y todo eso está unido hay una diferencia muy muy importante ¿vale? entonces por un lado eso la otra parte va a ser todo lo que tiene que ver con formas de crear audiencias personalizadas dentro de Facebook no sé si lo sabéis todo ya sabéis que se pueden utilizar bases de datos en las campañas de Facebook bases de datos de usuarios se cargan y yo hago una campaña que está dirigida exactamente a esas personas o a todos menos esas personas etcétera audiencias que yo he podido obtener de gente que está visitando mi site o cualquier cosa es decir audiencias que se crean dinámicas y luego finalmente yo creo que todo lo que tiene que ver con cerrar el ciclo de medir las conversiones es desde el anuncio hasta si estamos hablando de una tienda física hasta la conversión de una tienda física y realmente porque en realidad en la actualidad los modelos de atribución no en parte por las limitaciones técnicas pero no todo por las limitaciones no están cerrados o sea realmente no está claro al final si el cliente que yo he tenido me vio en Facebook pero luego me buscó en Google pero luego vi un cartel en la calle pero luego ha visto un anuncio en la tele por qué ha venido exactamente o sea cómo ha llegado cuál ha sido el modelo de atribución es que me vio en la tele y luego se metió en internet y entonces me buscó en Google y luego me vio en Facebook o es que me vio en Facebook y entonces eso le hizo que se metiera en Google todo eso a día de hoy está muy verde o sea tiene todos esos modelos de atribución para de verdad de verdad poder valorar objetivamente de dónde me está viniendo o sea para valorar en definitiva el rendimiento de la inversión publicitaria eso tiene que evolucionar mucho y yo creo que va a ser una de las cosas que va a ir cada vez evolucionando más muchas gracias a todos por haber venido yo creo que es un tema muy interesante el tema de estos subcomers lo habéis dicho varias veces que estamos empezando que todavía hay que probar mucho vamos a seguir formando de hecho ya cuando hablamos de varios tweets lo hablaremos de la noticia con el vídeo así que vais a la gente va a hablar de esto y creo que no va a ser el último desayuno al menos con esa pregunta que vamos a hacer sobre el tema y daros las gracias creo que especialmente a ti tú me dices de la clara ¿alguien ha venido a su clara? perdón pues a ti gracias darte las gracias por joder te has levantado pronto o sea me voy a estar muy seguro porque cogeis la primera hora de la mañana en fin que hay que dar las gracias pero bueno a todos vosotros habéis estado aquí dos horas con nosotros sabéis